Estas son 25 cosas que no sabías de la Playstation 5. Número 1. Para los que justo os hayáis comprado o vayáis a comprar la PS5, esta trae un pequeño detalle, y es que el primer encendido será único, y nunca lo volverás a ver. Es este. Esto solo lo hará la primera vez que la enciendas, y el resto serán así. Número 2. La Playstation 5 me ha comunicado que solo el 43% de vosotros está suscrito al canal. Vale, es broma, pero lo que no es broma es que ni la mitad de los que veis mis vídeos estáis suscritos. Así que ya sabéis, me gustaría llegar a los 10K antes de 2021, así que si todos os suscribís ahora, podríamos hacer lo posible. Vamos a por el real número 2. Número 2. ¿Sabías que si te vas a los ajustes de tu televisión o monitor, y encuentras esta opción, HDMI CEC, al activarla, harás que se pueda controlar desde la Play? Esto significa que cuando apagues la Play, la televisión se apagará simultáneamente, y del mismo modo, cuando tengas apagada la Play y quieras jugar, con solo encender la Play desde su mando, harás que se encienda la tele en el momento. Número 3. Del mismo modo que con esa opción harás que se encienda y apague la televisión automáticamente, al tener este ajuste activado, sincronizarás el mando de la tele con la Play, con lo que podrás utilizarlo como control multimedia, y así notará falta comprarte el mando oficial de Sony. Número 4. Sony se centró mucho durante la construcción de esta consola, en la retrocompatibilidad con la versión anterior, es decir, la Play 4. De modo que cuando inicies sesión en la Play 5 o con la cuenta que tenías puesta en la 4, seguirás teniendo a tus amigos agregados, y podrás hacer absolutamente lo mismo que si tuvieses la versión anterior, jugar con ellos en la misma lobby, chatear, hacer llamadas, etc. Número 5. Los juegos de la nueva Play únicamente se pueden guardar en su disco SSD, pero para los que vengáis de la versión 4 y tengáis juegos descargados en ella, o en un disco externo, con simplemente conectarlo mediante un USB, podréis jugar a ellos, y si no los tenías en un disco externo, los puedes mover tranquilamente a ese disco y jugarlos en la nueva Play 5. Número 6. En caso de que no los tuvieras, pero de todas formas quieras jugar juegos de la Play 4, en la tienda oficial que viene integrada en la Play 5, puedes hacer una búsqueda específica, donde puedes configurar que únicamente te aparezcan juegos de la Play 5, Play 4 e incluso de la Play 3. Número 7. Para aquellos que habéis jugado mucho y que soléis usar las mismas configuraciones siempre, ahora tenéis un apartado dentro de los ajustes de la Play, donde puedes crear ajustes predefinidos para algunos juegos, así como la dificultad, por si en Call of Duty siempre eliges la máxima dificultad, resolución de dichos juegos, subtítulos de idiomas, etc. Esto puede ser bastante útil. Para gente como Willyrex, que se quede sin espacio en el segundo día... Vale, voy a ver dónde está la parte de transferencias. Liberar más espacio. No, me estoy creyendo que me estás haciendo liberar espacio en la... O sea, me acabo de comprar la consola. Acabo de comprar... Bueno, me ha enviado Sony la consola. Ahora tengo 5 juegos y ya no tengo más espacio en el disco duro. Sony ya ha preparado la Play para poder hacer ampliaciones de almacenamiento, pero aún no las ha probado. Dentro de la Play, ya hay un espacio reservado para futuras ampliaciones de disco, en específico de tipo M2. En unas semanas, anunciarán qué tipo específico es el indicado para incluir y lo permitirán a través de una actualización de su sistema operativo. Y hablando de almacenamiento... Número 9. Ahora, desde la propia aplicación para móviles, podrás gestionar todo el contenido de la Play, descargando, instalando y eliminando juegos desde el móvil. Y número 10. Desde la aplicación que antes he mencionado, podrás, aparte de gestionar tus juegos, encender la Play y abrirlos desde esta, con que simplemente esté la Play suspendida y no apagada. Le das a jugar desde la app y la Play se despertará y abrirá instantáneamente el juego, aunque ni siquiera el mando esté encendido. Número 11. Ahora, el nuevo centro de control está bastante cambiado. Al darle al botón central del mando, se abrirá este nuevo menú, donde te saldrán este tipo de cartas con notificaciones, así como noticias, objetivos conseguidos, capturas de pantalla, etc. Siguiendo estará el Switcher, donde te dejará ir cambiando entre los últimos juegos que hayas usado. Luego, hay una pestaña exclusiva para notificaciones, también una para retransmitir, tanto en YouTube como en Twitch, ajustes de internet, micrófono, ajustes de perfil y poco más. Número 12. Ahora Spotify está soportado por la Play, desde el mismo día de lanzamiento. Esta podrá reproducir música o podcast desde la misma aplicación, o la puedes poner de fondo en cualquier juego para que vaya sonando. Y por cierto, esto lo podrás ajustar desde el panel que antes he mostrado. Si veis, esta ventana es específica para eso. Desde esta pestaña podrás poner tus listas favoritas sin ni siquiera salir del juego. Número 13. Todos los que vengáis de la Play 4, sabréis que acababa apareciendo más un cohete a punto de despegar que una consola, por culpa de su ventilación mal distribuida. Pues bien, con la 5 no vamos a tener ese problema. El ventilador es masivo y perfectamente colocado para hacer su función. Y de hecho, la hace tan bien que los ingenieros que crearon la consola estaban preocupados por que la disquetera hiciera mucho más ruido que el ventilador, hasta tal punto que hicieron una protección de 3 capas a la disquetera para evitar tanto vibraciones como el exceso de ruido. Esto es bastante y bastante bueno. Y hablando de ventilación, Número 14. Un pequeño detalle que la gente no le está dando mucha importancia es el necesario uso del stand incluido cuando la consola esté de pie, puesto que por sí sola se aguanta bien. Pero este stand está preparado para ajustar una perfecta ventilación y no hacer uso de él puede obstruir el flujo de aire necesario y acabará haciendo daño a los componentes de la consola. Número 15. Para los jugadores de PC, tanto de Steam como juegos externos, se nos ha hecho normal el saber cuántas horas o días hemos dedicado a un juego. Pero en Play nunca ha habido una forma de mirarlo cómodamente. Pero ahora, desde la misma biblioteca de juegos, tendrás disponible el recuento exacto de tiempo que has pasado en cada juego. No sé si esto es bueno o malo, ya me dirás cuando pases las mil horas en un solo juego. Número 16. ¿Sabías que realmente sí puedes tener un navegador de internet de la Play 5? Sony ha intentado quitar por completo el navegador, que sí teníamos disponible en la 4, pero hay un truco para más o menos tener uno. Para ello, tienes que dirigirte a ajustes, usuarios y cuentas, enlazar con otros servicios y a partir de Twitter te puedes buscar la vida. Puedes ir a enlaces externos, etc. Número 17. Por si no te habías dado cuenta, ahora el nuevo mando se llama DualSend y no DualShock, como las versiones 4 y anteriores. DualShock estaba justificado por los motores de vibración que incluía el mando de la 4, pero entre las mejoras del nuevo mando se encuentra el nuevo motor háptico, el que te hará sentir diferentes sensaciones al paso que vas jugando tus juegos, a la vez que integra el micrófono y el altavoz en las tramas de los juegos. En el número 20 os explico mejor de cómo va todo esto. Número 18. Para los que lleváis años jugando en consola, únicamente con el mando y sin disponer de un teclado, vais a agradecer esto. Ahora podréis abrir un chat e ir dictando frase por frase lo que queréis escribir. Gracias al mejorado micrófono que incluye el mando, ahora chatear en la propia tray será mucho más fácil. Y número 19. Aún algo mejor es que para cuando estés jugando a las 3 de la mañana y no puedas hablar en voz alta, ahora podréis escribir más cómodamente con la mejorada predicción de texto, la cual aprenderá de tus conversaciones, al igual que las hará más rápidas y cómodas gracias al botón dedicado, por ejemplo el R1, con el que al darle escribirás la palabra que estés empezando a escribir. Número 20. Como decía antes, voy a explicar que es el Active Feedback, que antes he mencionado. Esto es una función espectacular que trae el nuevo mando, con los motores de vibración un millón de veces mejorado. Ahora te harán sentir cada paso en un juego realista, cada disparo en el Call of Duty, e incluso dicen que en juegos de coches puedes llegar a sentir la diferencia entre ir conduciendo en arena un asfalto, mediante diferentes vibraciones y movimientos. El Active Feedback, probablemente muchos lo reconozcáis, por ejemplo con los botones Home en los iPhones medio antiguos, como el 7 o el 8, que no eran móviles, no tenían ningún tipo de movimiento, pero con una vibración parecía que si se pulsaran, al igual que por ejemplo en el Samsung Galaxy S8. Número 21. Una de las cosas más espectaculares que he visto, y que no pensaba yo que fueran tan buenas, son los gatillos adaptativos. Yo pensaba que simplemente cambiaran la resistencia al presionarlos, pero no, hay un millón de posibilidades. Este vídeo lo muestra, primero un rifle de asalto automático, que hace temblar el gatillo cuando tienes la presión justa para disparar, o este rifle que adapta el gatillo a una mayor dureza y de disparo único. También veis este francotirador, pues mirad lo que hace el gatillo, tiene una menor resistencia y crea hasta un rebote simulando lo que haría realmente un gatillo de francotirador. Y por último, también puedes simular el disparar un arco, teniendo más resistencia, cuanto más lo vayas apretando, simulando la presión que tiene la cuerda de un arco, cuando más lo estires, verdaderamente espectacular. Número 22, otra mejora del mando, es un pequeño detalle que algunos desarrolladores lo pueden incluir en sus juegos, y es la función de soplar. En el juego de prueba que incluye la Play, hay un momento que te pide soplar, y aunque a Ibai le haya costado encontrar cómo hacerlo, es soplando directamente al micrófono del mando, el cual por el sonido detectará que está pasando el aire y hará la función en el juego. Número 23, ¿recordáis la luz azul del mando de la Play 4? Ese que siempre ha dado algunas quejas de que se reflejaba en la pantalla, o que deslumbraba mucho en la noche, o que incluso adelantaba a los que estaban fingiendo jugar. Pues directamente la han eliminado. La única función de esta luz era que el mando fuera más detectable para la cámara de la Play, para algunos juegos de realidad aumentada. Pero gracias a las mejoras tecnológicas dentro del nuevo mando, esta luz ya no hace falta, y ahora es solo un pequeño LED alrededor del panel táctil. 24, el antiguo botón compartir que tenía Play 4, ahora pasa a llamarse botón crear, y es que este trae nuevas funciones. Por ejemplo, si lo dejas pulsado, hará una captura de pantalla. Si lo pulsas dos veces, empezará a grabar la pantalla. Y si lo pulsas una sola vez, te abrirá un menú, donde podrás elegir entre hacer una captura, grabar pantalla, y guardar un vídeo de lo que hayas jugado hasta ahora. Además de que a la derecha, tendrás las opciones para empezar directo en YouTube o Twitch, o modificar los ajustes de este. 25, por último, os voy a mostrar el nuevo botón para silenciar. Y este puede ser bastante útil para los juegos en línea si estás con tus amigos. Este se encuentra debajo del botón central. Pulsándolo una vez, mutearás el micrófono del mando, o el de los cascos si los tienes enchufados a este. Y si lo dejas pulsado un segundo, silenciarás tanto el micrófono como la televisión, por si llegan tus padres y quieres que no escuchen a tus amigos chillar. Estas han sido 25 cosas que no sabías de la nueva Play 5 y su mando. O quizás si las sabías, dímelo por los comentarios. Muchas gracias por ver el vídeo, suscríbete y dale like, y nos vemos en el próximo. Chau!